Anuncian más agua pa' los días que vienen Y van varios días de este temporal Manuel y Agustina su casita tienen a 300 metros Del río Inferno, miran a sus hijos la tele heladera Cuchetas a plazo que deben tres de mil La ropa, colchones, mesa de madera y sus herramientas Porque es albañil Puchala creciente, rápido se arrima Si esta noche sigue, mañana va a entrar Que no hablen del río, sé cómo lastima Manuel manifiesta, casi por llorar Música Yo toda la vida le he peleado derecho No he jodido a nadie, solo me formé Hoy las cosas mías las subo pa'l techo Cuido no me roben en botón Ya ve, no es fácil lloviendo la misma agonía Esperemos vieja que llegue el camión Nos acomodamos y por más de un día Durmiendo en el piso de aquel corrado Vendrán periodistas los informativos Manuel y Agustina también son cautivos Víctimas cansadas de la inundación Puchala creciente, rápido se arrima Si esta noche sigue, mañana va a entrar Que no hablen del río, sé cómo lastima Manuel manifiesta, casi por llorar Música Música